Mil historias Y déjame contarte mil historias Hasta que perdamos la memoria Y déjame contarte mi sentir Y caminemos juntos hasta el fin Y del amanecer hasta el rocazo Y para las noches frías Tengo un caluroso abrazo No mires el tiempo Olvida el reloj Un viaje sin destino Solo es tuyo Y es que aparte la retina La monotonía de la falsedad Y las mentiras que el mundo dominan Sin llevar tecnología Tan solo la naturaleza Y complementarla con tu belleza Sin llorar, sufrir, pensar Tan solo alucinar Y viajar por mar Por tierra y tierra Hasta el más allá No seas una más de las Que no quieres soñar Y atreverte a explorar Y a la vida amar No te ofrezco un carro Pino a mi dinero Ni mansiones No te vengo aquí a pintar Un mundo lleno de colores Te invito a un viaje sin caminos enteros Y demostrar que para tu vida No se falta el dinero Y traveling around the world Without regrets Take a hit and take my head And fly away Baby, we can shine together Baby, we can shine forever Y déjame contarte mil historias Hasta que empezamos la memoria Y déjame contarte mi sentir Caminemos juntos hasta el fin Y de la amanecer hasta el ocaso Y para la noche fríe Ten un caluroso abrazo No mire ese tiempo Mira el reloj Un viaje sin destino Solo es tuyo Shubam, shubam, shubam Shubam, shubam Shubam, shubam Y recorrer Recuerden todas las maravillas Olvidar el reloj y sus marecillas Hacer todas las cosas complicadas Es más sencillas Poner al lado tuyo Una silla E irnos hasta la playa Solo hasta la orilla Y encerrarnos abajo de una sombrilla Y ver como el amor sube Y sube Y florece A través de las constelaciones Crecen las emociones Y en el borde del Neptuno Haciéndote canciones como yo No hay ninguno Y déjame contarte mil historias Hasta que perdamos la memoria Y déjame contarte mi sentir Y caminemos juntos Y caminemos juntos hasta el fin Y de la fallecera Hasta el ocaso Y para las noches frías Tengo un caluroso abrazo Y no olvides el tiempo Y el reloj Un viaje sin destino Solo es tuyo Un viaje sin destino Solo es tuyo Oh 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 Gracias por ver el video.